Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo informativo, simplemente deciros que el martes 8 de... no, 8 no, 22 de julio de 2014 a las 6 va a haber el segundo evento con suscriptores de GTA, ya que el primero, bueno, fue bastante bien y como me habéis pedido bastante más, pues segundo evento de GTA. O sea, seguirme en Twitter y Facebook, importante por si ocurre algo, ya sabéis que siempre pondré las redes sociales y os enteraréis en el instante de eso, si no, no hay manera de deciros en el momento lo que está ocurriendo, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, el martes, o sea, pasado mañana estaremos en el evento, con lo que entraré en la crew que está en la descripción de Patin Crew y simplemente os invitaré desde la crew, o sea, le haré invitar a los de la crew y entraréis los primeros que entréis en el grupo, como siempre digo, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, un like y un favorito si os ha gustado y nos vemos al siguiente, ¡adiós!